Hola, os vamos a enseñar a hacer una caipirina que es lo más sencillo. Necesitáis lima, azúcar, tachasa, un poco de soda y de lo picado. Empezaremos cortando la lima. Le cortamos los extremos. La cortamos a la mitad y esa mitad en 4 trozos. En un vaso vamos a echar los 4 trozos de lima y 4 cucharadas de azúcar. Con un mazo vamos a machacar el azúcar y la lima. Ahora completamos el vaso con hielo picado. A continuación vamos a echar aproximadamente 3 o 4 centilitros de cachaza. Si os pasáis, la cachaza es un poco fuerte. Con una cuchara desde el fondo vamos a remover y notaremos como se van mezclando el azúcar y la lima. Echamos un chorro de soda y completamos con hielo picado. A modo de decoración vamos a utilizar lima. Volvemos a cortar un extremo y hacemos una rodaza. Hacemos un pequeño corte. Y ahí tenéis vuestra caipirina. ¡Suscríbete al canal!